Tengo tantos juegos que voy a tirar estos a la basura. ¿Por qué lo tiras? Si hay tantos niños que lo necesitan. Si yo fuera ñico como tú, mejor lo llegalo. Y recuerda, que hay un dios que te está mirando. Yevuri, hoy es día de rey y no nos han regalado ni una menta. Tranquilo, Jamal. Que allá allí va y hay un dios y uno va a ser grande. ¡Ah! Pero yo tengo una idea. Vamos para el de Kevin. Él es rico. Él nos puede regalar a reyes. Él tiene que tener muchos reyes porque él es rico, su papá. Tiene el dinero. Es verdad, es verdad. Vamos, vamos, vamos. Kevin, venimos para tu casa a preguntarte. Si te compraron reyes. No, mi padre no me ha comprado nada. Llega, dame un poco de agua, el favor. Ok, déjame buscarla. No, loco. Esos niños sí joden. O sea, la agua va aquí mismo, en este vaso sucio. Vamos a aprovechar ahora. Vamos a entrar para la habitación. Mira eso, Jury. Oh, ¿y dónde están? Yo no lo puedo creer. Salgan de aquí, mugroso. Yo no quiero a un pobre en mi casa. ¿Y por qué no tratas así, bro? Mira, allá arriba, hay un dios. Él te va a catigar. ¡No me importa! ¡Guau! ¡Qué lindo! Quita de tus sucias manos a mi juguete. Pero, ¿tú dijiste que tus padres no te compraron nada? ¡No me hagas de mentira! Pero, ¿qué somos amigos de la escuela? Llega la masa Macarita. ¿Tú quieres que yo te regale? ¡Sal de mi casa! ¡Y tú, elefante, sal de mi casa! Tranquilo, Jury. Que hoy estamos abajo. Pero mañana podemos estar arriba. Niño, ¿qué pasó? ¿Por qué pelean? Su hijo lo botó de la casa. ¿Kevin hizo eso? Porque somos pobres. No lo puedo creer. ¿Por qué trataste a los niños de esa manera? Solamente porque los padres no tienen recursos para comprar un nuevo de esto porque son pobres. Porque son pobres. No me dirijas la palabra o le daré todos los reyes. ¿Por qué? No me dirijas la palabra. Fue mala de mi parte en yo comprarte todos esos reyes. Porque tú no te mereces todos esos reyes. Los pobres y los ricos somos lo mismo. Somos la misma cosa. ¿Entiendes? Ahora mismo voy a llamar a los niños. Y tú mismo le vas a regalar esos mismos juguetes. El que le guste. Si a ellos le gusta uno, se lo vas a regalar. ¿Ok? Niños, ya pueden entrar. Vengan. Ok, mira. Ustedes van a elegir el juguete que más les guste de todo eso. Así que tú, mi niño, elige un juguete de eso. Ese. Es el más caro. Mira. Búscale el control de ese juguete. Vamos. Ese juguete es tuyo. Ahora tú dime qué juguete quieres de todo eso que están ahí. Ese. Y ese. Son tuyos. Si quieren. Si quieren. Se pueden quedar acá un rato jugando con mi hijo. Porque él tiene que aprender los valores. No importa si el video quedó bien grabado o no. Lo importante es llevar el mensaje a los niños y a los adultos también. Que tienen cosa de sobra. Y en vez de regalársela a los necesitados, prefieren tirarla a la basura. Tengo tantos juegos que voy a tirar estos a la basura. ¿Por qué lo tiras? Si hay tantos niños que lo necesitan. Si yo fuera chico como tú. Mejor los lleganos. Y recuerda. Que hay un río que te está mirando.